Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este look en tonos azules con un poquito de glitter que se ve bastante bonito. Es un maquillaje como de noche. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a ver este tutorial. Ok chicas, vamos a comenzar con este maquillaje y bueno, vamos a necesitar un corrector o una prebase de sombras y nos lo vamos a aplicar pues en todo el párpado, en el móvil y en el fijo. Por todo, por todo el párpado y lo vamos a difuminar con los dedos o con una brochita como tú más gustes. Para que quede bien uniforme. Ahora vamos a tomar un delineador en tono negro y este lo voy a poner como base en mi párpado móvil. Con mucho cuidado y poco a poco chicas. Con mucho cuidado y poco a 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 poco. Ahora chicas vamos a tomar esta sombrita en tono azul y con una plumita así como de lápiz con puntita y esta la voy a ir aplicando como por la orilla de donde pusimos el delineador negro. Todavía aún no hemos sellado el delineador pero vamos a aplicar este para que sea nuestro color de transición. primero lo vamos a depositar aquí en la línea y después como que lo vamos a difuminar. Hicimos esto con una brochita de difuminar muy pequeña o con la brochita que ustedes acostumbran. Bueno vamos a ir como difuminando este color hacia arriba un poquito muy sutilmente no lo quiero difuminar muy exagerado y como de poco en poco irlo subiendo ¡Gracias! 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 bueno pues ahora vamos a tomar un color clarito y este lo vamos a poner debajo de nuestra ceja aquí en el arco de la ceja vamos a ir aplicando este color y difuminándolo al mismo tiempo y ahora si vamos a empezar a sellar todo el delineador que nos pusimos, el negro y lo voy a hacer con esta sombra que es de la paleta Isabel de las Mixing Palettes se llama Royal Navi y pues es como un azul intenso, como un poquito verdoso y está muy muy lindo el color y con este vamos a sellar pues nuestro delineador negro y con esto lo vamos a hacer con mucho cuidado como ustedes pueden ver, yo aquí me puse un poquito más de polvo translúcido para si se me cae algún poco de sombra bueno pues poderlo retirar fácilmente yo les recomendaría que si son primerizas para hacer estos maquillajes o que van a utilizar sombras bastante oscuras pues no se pongan la base antes de maquillarse los ojos sino que primero se maquillen los ojos y después pues ya se aplica en la base ahora nos vamos a aplicar un delineador negro en nuestra línea de agua vamos a volver a tomar nuestra sombra que se llama Navi y la vamos a aplicar por debajito de las pestañas inferiores bien pegadito a ellas y la vamos a difuminar con este primer colorcito azul que habíamos tomado antes voy a estar tomando este glitter pop que es en el tono sky y bueno la voy a estar tomando con esta brochita que es planita y sintética voy a tomar solamente un poquitín y nos lo vamos a hacer como una especie de halo la vamos a poner solamente aquí en el centro y ahora si chicas nos vamos a colocar nuestras pestañitas por supuesto vamos a aplicar una máscara de pestañas y esta es de Diamond Beauty estas máscaras de pestañas me encantan porque es súper súper negra aparte duran bastante tiempo en cualquier maquillaje de verdad te van a durar ahora chicas voy a estar tomando esta sombrita que se llama Metallica Zafire Zafiro o algo así y bueno esta bro la voy a estar aplicando con una brochita también como en punta y lo voy a estar aplicando pues aquí en mi canto interno para que le dé como un poquito más de luz al maquillaje para que terminemos de darle el último toque ok chicas ahora nos vamos a retirar el polvito que traíamos en el rostro y vamos a continuar pues haciéndonos lo que falta pues del rostro y yo voy a estar ocupando un poquito de perfilador y yo voy a estar ocupando un poquito de fuerte Voy a estar ocupando este rubor que es en tono frambuesa. Me voy a estar aplicando un poquito de iluminador también. Bueno chicas para finalizar este look voy a estar utilizando un labial que no sea como muy un tono subido sino que un poquito más nude. Y bueno voy a estar tomando este que es en el tono chocolate de Javive. Bueno chicas así es como ha terminado este look. Espero les haya gustado y me regalen un dedito arriba. No se olviden pues de compartir este video. Espero tus comentarios en la partecita de abajo y también ve a la cajita de información que ahí te tengo todas mis redes sociales por si quieres unirte a alguna de ellas. Nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye bye. Chau. Chau. Chau.